Hola, bienvenidos a InstaTectura, el espacio de Stepinibarno en el que cada lunes os contaremos en qué andamos metido, hablaremos sobre arquitectura, identidad digital, productividad y muchísimo más. Como todos los lunes estoy con mi compañero Darío Núñez, colaborador de Stepinibarno y yo soy Carmen Francés, también colaboradora de Stepinibarno y hoy no nos acompaña Lorenzo, pero bueno, echaremos de menos seguramente. Están otras líderes, ¿no? Eso, están otra cosa. Eso es. Bueno Darío, pues nada, cuéntanos porque esta semana viene bastante movidita. Esta semana viene movidita y nada, tenemos dos debates, voy a hablar del primero que es el martes a las 7. El martes a las 7 es el debate que lo hacemos en conjunto con MAPEI de planificar el futuro de la arquitectura. Y un poco antes de entrar en vereda con el tema del debate, vamos a un poco hablar de los premios MAPEI, que es un poco el fundamento de este debate. El premio MAPEI a la arquitectura sostenible es un concurso nacional de arquitectura dirigido a aquellos profesionales que impulsan proyectos sostenibles que combinen una alta calidad arquitectónica con un mínimo impacto en el medioambiente. Esta es la cuarta edición, o sea que ya tiene un bagaje y tiene 15.000 euros de premio. Y en esta primera fase que dura hasta el día 15, solo tienes que hacer una pequeña descripción del proyecto. O sea que te puedes apuntar tranquilamente, que no hay que ahora poner nada sesudo. Y las bases y todo eso lo podéis consultar en www.premiosmapei.es. ¿Vale? Perfecto. Entonces tenemos ahí hasta el día 15 para inscribirse, ¿no? Exactamente. Y claro, nos ha facilitado dos de sus últimos premiados para este debate, MAPEI, que son Ana Noguera y Coli Leclerc. Los participantes son Paula Rivas, Ana Noguera y Coli Leclerc. Son tres, ¿no? Pero Coli Leclerc van a estar, tenemos la suerte de que van a estar los dos. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Pues nada, Paula Rivas, voy a hablar así un poco por encima de los ponentes, ¿vale? Para generar interés. Paula Rivas es arquitecta, máster en medio ambiente y arquitectura bioclimática y es la directora técnica del Green Building Casing España, ¿vale? Ok. Que son patrocinadores del premio y especialistas en arquitectura sostenible, ¿no? Porque la gracia de los premios MAPEI, ¿no? Es sobre la arquitectura sostenible, ¿no? Ana Noguera, como decíamos, que es la ganadora del año 2019. Ellos se definen así, lo voy a leer porque me parece muy interesante un poco su filosofía, ¿no? Prestan una atenta mirada al contexto y paisaje, la vuelta a los materiales y técnicas tradicionales, desde una visión contemporánea y la sostenibilidad e innovación tecnológica entendidas como partes intrínsecas del propio proyecto, ¿vale? Un poco ahí una mezcla de todo y muy interesante, ¿no? Que ellos se fundan en 1992, han recibido también infinidad de premios y el último, de hecho, hace muy poquito, bueno, muy poquito antes del confinamiento, ¿no? En febrero de 2020 han recibido el premio Ciudad de Barcelona, Ciudad de Barcelona, ¿vale? Colli Leclerc, lo dicho, que son los ganadores del premio en 2018, ambos son profesores que combinan la agenda académica con profesional con la investigación sobre nuevos paisajes urbanos, nuevas respuestas para el espacio público contemporáneo, cruzando arquitectura, paisaje e infraestructura en la ciudad. Casi exclusivamente operan de concursos públicos, de promoción pública, ¿no? Y están muy comprometidos con los nuevos desarrollos sociales, ¿vale? El estudio, en este caso, nace en 1996, o sea que también tienen un amplio expediente, ¿no? Y su obra se expone en bienales internacionales, reciben también muchos premios, son jurados de Europam, bueno, os invito a que consultéis la web de ambos arquitectos que veréis lo dilatado de sus carreras. Pues entonces va a ser un debate súper interesante que modernas tú, ¿verdad, Dario? Modero yo y trataremos un poco, pues, el futuro de la arquitectura, entendido en el espacio público, las viviendas, qué hay que hacer, que ahora tenemos que ponernos como locos a construir nuevas viviendas, o lo que hay que hacer es arreglar las que tenemos, rehabilitaciones energéticas, no sé, un poco por ahí, la filosofía de la vivienda pública, etcétera, etcétera. Muy interesante. Entonces, para apuntarse, hay que meterse en nuestra página web y veréis la información sobre el debate. Hay que mandar un mail a cursos arroba este pie en ibarno.es, si no recuerdo mal, lo puedo mirar ahora mismo. Vale. A ver, tengo abierto el otro. Ya. A ver, es que no sé si han puesto ya el formulario de inscripción. No, eso, he dicho bien, he dicho bien el mail. Vale, mandando un mail a cursos, en plural, cursos arroba este pie en ibarno.es y os mandarán el enlace para conectaros en el Zoom. Eso es. Muy bien. Vale, pues nada, después del martes, después del súper debate sobre planificar el futuro de la arquitectura, nos hemos animado con otro debate sobre de arquitectura y, como ya sabéis, hemos hecho ya el debate de arquitectura e infancia, que fue el primero. La semana pasada, bueno, hace poquito, hicimos el de arquitectura y blogs, que fue un debate súper chulo, la verdad, también. Y en este caso, nos hemos animado con una tercera temática totalmente distinta, pero a la vez con un montón de puntos en común, que son arquitectura, que es arquitectura y danza. Y, Dalio, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de este debate. Pues un poco surgió. ¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos y sacábamos el Arquicafé con arquitecturas? Entonces, al hablar con Sonia Rayos, una de las componentes que había estudiado también danza, pues ya se me cruzó un cablecito. Digo, mira, nos podemos juntar aquí a unos pocos. Y se me ocurría una compañera mía de la escuela en Sevilla, que es de los mejores expedientes de mi promoción. Bueno, yo tuve muchas promociones, ¿no? De mi promoción, que es María Aguilar. Y nada, y que había hecho la tesis, yo creo que hace cuatro o cinco años, o no sé muy bien, a lo mejor alguno más, sobre arquitectura y danza. Digo, mira, oye, de aquí se puede sacar algo muy interesante y damos otra versión un poco de la arquitectura, de la amplitud que tiene la arquitectura. Y ahí se nos ocurrió. Entonces, se lo comenté a Lorenzo. Lorenzo también se le ocurrieron con dos o tres nombres. Fuimos contrastando y hemos creado un elenco importante. Sí, la verdad que sí. Bueno, os cuento, si queréis, un poquito sobre cada uno de los cuatro ponentes, también para generar un poco de expectación, como decías. Bueno, pues tendremos a Auxi Galvez, que es doctora en arquitectura y desde 2016 dirige la plataforma de somática aplicada a la arquitectura y el paisaje. Es profesora del CEU en Madrid y participa asiduamente en otras instituciones nacionales y extranjeras. Ha sido seleccionada en dos ocasiones para la Vinal de Venecia y ha obtenido diversos premios internacionales, destacando tres ediciones del Europan. En la actualidad trabaja en arquitectura y paisaje desde un punto de vista corporeizado e investiga las posibilidades de la cognición corporeizada y el movimiento en la pedagogía y en el desarrollo de estas disciplinas. Es autora de Espacio somático, cuerpos múltiples. Luego María Aguilar, que es tu amiga, es arquitecta por la Escuela Superior de Sevilla y titulada en danza clásica por el Conservatorio Profesional de Córdoba, Luis del Río. En 2015 alcanza el título de doctora con la tesis de El espacio sin fin, una mirada a través del cuerpo, traslaciones entre danza y arquitectura. Y actualmente es profesora ayudante, doctora, en el Departamento de Ingeniería del Diseño de la Universidad de Sevilla. Tenemos también a Sonia Rayos, que fue la génesis del... Os invitamos a que veáis el Arquicafés. El Arquicafés de Sonia y Silvana. Ella es arquitecta especialidad en edificación por la UPV, por la de Valencia, y graduada como ingeniera en la edificación también en la UPV. Estudió la carrera superior de danza clásica y contemporánea en el Conservatorio de Música y Danza de Alicante y por la Royal Academy de Londres. Y ha trabajado como profesora de ballet clásico y contemporáneo con niños, además del desarrollo de su trabajo como arquitecta, junto a Ramón Esteve, entre otros, funda su propio estudio, que se llama Tama Estudio. Y desde entonces compagina su trabajo como arquitecta, realizando proyectos de edificación y urbanismo para la administración y particulares, con la docencia para universitarios y la cooperación internacional presencial en India y Nepal. Y por último tenemos a Jaume Blancafort, que dirige el estudio Blancafort-Reus Arquitectura, junto a Patricia Reus, y su producción arquitectónica ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional, como los ARD Awards, los premios FAL, los premios AJAC, el Premio de Arquitectura Española o en las Vinales de Arquitectura de Venecia, de Buenos Aires o en la Española. Es arquitecto por la ETSAP, doctor por la Universidad de Alicante y profesor de proyectos de la ETSAE, Cartagena y UPCT. Sus principales líneas de investigación son el hábitat doméstico, la arquitectura efímera, la creación colectiva y la participación ciudadana. Y dirigió la compañía escénica Synapse Lab, Performing Arts Factory con Kiko León y Sebastián Gómez. Y ha publicado algunos escritos sobre las relaciones entre danza, arquitectura y ciudad. Y recientemente ha coordinado el libro Aprendiendo la Arquitectura a través de las Artes Escénicas, donde se recogen aportaciones de especialistas en el tema como Auxi Galvez o María Aguilar. Precisamente. Precisamente. Y bueno, pues el debate lo moderaré yo, que bailo un poco, así que... pero muy poco, ahora menos. y nada, y va a ser también súper interesante. Para participar hay que inscribirse antes del jueves, bueno, es el jueves a las 7 de la tarde. Para inscribirse, pues, buscad en nuestra web, Debate Arquitectura y Danza, y ahí tendréis el formulario de inscripción. Va a ser también, yo creo, que una tarde muy interesante, muy inspiradora, ¿no? Buena idea. Hay una tarde después del paseo con los niños, a las 7, estupendo, te pones tu ordenador, te pones una cervecita y a ver los debates. Y a participar, claro, porque a través del chat en ambos debates se pueden participar y los moderadores leeremos las preguntas que propongáis. Eso es. Y claro, el debate al final va a ser mucho más rico si participáis y nos contáis vuestra experiencia o vuestro punto de vista en los temas que se hable. O vuestras preguntas a los ponentes, claro. Sí, sale más espontáneo también, que si no tan reglado, pues ya es demasiado académico. Bueno, y hablando de espontáneo, el otro día estabas ahí con el corto que se estrenaba, se estrenó la semana pasada, el segundo corto de Esteppini Barno, protagonizado por nuestros maravillosísimos Ushua, Don Blas y Darío Núñez. Y bueno, cuéntanos un poquito. Pues muy bien, es una experiencia muy gratificante para mí esto del tema de la farándula. No había actuado nunca, ahora me he estrenado ya por vía doble, ¿no? Bueno, intentamos un poco hablar de alguna realmente triste realidad de la profesión en tono de humor, ¿no? En este caso, pues, la explotación en estudios, hace relativamente poco salió en redes o siempre salen redes propuestas de trabajo que son un timo, ¿no? Que dicen, pero por Dios, o sea, tienes que hacer todo esto y encima vas a cobrar dos duros. Pues, nada, un poco el trabajo, el becario precario que decían en tiempos, ¿no? Pero ya que va creciendo y nada, un poco, pues, un par de bromas sobre ello concienciados en la realidad del caso, claro. Y con bigote. Y con bigote. Bueno, pues nada, si lo queréis ver, buscáis el becario que no podía pagar los pañales, que es el segundo episodio y os va a gustar un montón. Os vais a reír seguro. Y bueno, ya para terminar, este largo Insta-Tectura. Sí, hoy llevamos un rato, ¿eh? Sí, sí. Os contamos que la semana que viene comienza la próxima edición del curso de Identidad Digital, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, el lunes son diez días, ¿no? Serán dos semanas, cinco y cinco. Muy interesante para todos los niveles. O sea, está ideal para el que no tiene ni idea o para el que ya tiene algunos conocimientos, pero están como muy dispersos, que es lo que me pasó un poco a mí. Yo tenía conocimientos sobre redes sociales, blog y tal, pero no tenía un discurso que enlazara todo para generar una propia identidad digital. En el caso de mi estudio, es SF23 Arquitecto. Y el curso me ayudó para generar eso. Entonces, yo creo que es muy interesante. Es muy intenso, son diez días intensos. Y la verdad es que ayuda a poner un poco, a, no sé, a ver tu estudio como una empresa, que lo es, y a poner un poco el foco, ¿no? En dónde meter más tiempo, dónde poder ahorrar esfuerzos. Y, bueno, la verdad es que sí. Muy interesante. Yo no sé ya si la onceava edición, no lo sé ya ahora mismo, pero ya llevan un montón. Tienen mucha experiencia, tanto online como offline. Y, nada, yo entiendo que está muy interesante, hombre. Además, tienen unos tutores muy majos, como somos Alberto Alonso y yo, que echaremos una mano en todo lo que podamos, junto a Lorenzo, por supuesto, y a Enieka. Muy bien, Darío. Pues nada, pues terminamos nuestro Instagram de hoy, de hoy día 1 de junio de 2020, en plena desescalada. Y, nada, para aguantar esta semana hasta que nos volváis a ver, pues no olvidéis a suscribiros a nuestro canal y poder ver todo nuestro contenido, darle a la campanita, y escribir... Sí, por ahí. Y, nada, y escribir comentarios y contadnos, bueno, pues ideas que tengáis. No sé qué os parece lo que os contamos, que si os gustaría que os contáramos alguna cosa más o lo que sea. Así que eso, nos vemos el próximo lunes. Bueno, Darío, a pasar buena semana. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Chau. Gracias por ver el video.